Arranque del torneo, arranque del campeonato, este nuevo campeonato, bueno, partido clave, dificilísimo hoy en un reducto muy complicado aquí en Cancha Huracán, Fidel Bellón, uno de los autores de los tantos, de los dos tantos de Colonial. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo lo viste el partido? Hola Martín, buenas tardes. Es un partido complicado, Huracán siempre se hace fuerte local y bueno, como todos los inicios de campeonato, cuesta arrancar y bueno, vamos a seguir por este camino. Bueno, tu arranque en lo personal, bueno, con dos tantos. Sí, sí, siempre para los nueve es importante convertir y bueno, hicieron dos oportunidades mejor también. Bien, ¿cómo fue el desarrollo tanto de la primera etapa como la segunda? ¿Cómo lo viviste adentro del campo de juego, por ahí de afuera se ve diferente? En lo deportivo no se puede analizar mucho porque había un poco de viento y se complicaba jugar por abajo, si jugábamos por arriba se iba, así que bueno, pudimos empatar en el primer tiempo con el viento en contra y bueno, lamentablemente después no empatan en el segundo tiempo. Bien, bueno, ¿cuáles son las aspiraciones para este torneo? Que además Colonial tiene la cabeza puesta en lo que puede ser el torneo federal también, ¿no? Por ahora el torneo de la Liga. Sí, sí, la cabeza puesta en el torneo para ver si podemos lograr el bicampeonato. Estamos todos por ese camino y bueno, después ver cómo termina y ponernos la cabeza para el federal. Bien, Fidel, ¿a quién le dedica los goles? A toda la gente colonial y a mi novia que mi novia. Gracias. Gracias Martín. Pollería y anexo, el rey del pollo. Hamburguesas, milanesas, pollos, trozados, anexo, cortes de carnes de primerísima calidad. Todo lo encontrás en Pollería y anexo, el rey del pollo. En Arias y Pellegrini de General Arenales. Qué frío que hizo ayer, estuvo tremendo el tiempo, ¿o no? La verdad que no me acuerdo. No, no me acuerdo, ¿no? ¿Hizo frío? Y comparando con el día anterior que hizo un calor bárbaro, ¿o no te acordás? ¿El día anterior hizo calor, che? No, no me acuerdo, che. La verdad que no me acuerdo, no me acuerdo. Y claro que no se acuerda, porque se olvidó del frío, del calor y de cambiar las chapas gracias a poliuretano pergamino, aislaciones térmicas, hidrófugas, acústicas y anticondensación. Aplicación de poliuretano expandido en techos de todo tipo, paredes, galpones y tinglados. Poliuretano pergamino, consultas al 2477-348-166 o al 2477-550-477. Poliuretano pergamino, responsabilidad y trabajos garantidos. Poliuretano pergamino, responsabilidad y trabajos garantidos.